Hola bros, soy NeoCPU9145 y hoy es mi primera reacción a un tipo llamado Dumentio. Para los que no saben quién es Dumentio, les voy a decir quién es. Dumentio es uno de los usuarios más controversiales de todo internet, por tener ideologías radicales de extrema derecha. Él junto con Oveja, Calcifer, Esquizo, que es un cacol pedófilo y toda esa mierda, juntos conforman a la infame Ariopandilla. Al infame Ariopandilla. La Ariopandilla es un grupo de extrema derecha dedicado a promover sus ideales radicales. Pero, como yo soy parte, como yo recientemente me estoy uniendo al Dumpostin, así que voy a comentar un poco sobre la reseña de Sensei Omega por parte de este bastardo, por parte del morenazzi favorito de todos. Sin más por agregar, comencemos. La nueva secuela no canon o lo que sea nos decepciona con su apartado técnico, o mejor dicho, el apartado visual. Más bien, el estilo de dibujo de Umakoshi. Para los que no saben quién es Umakoshi, este tipo trabajó como diseñador de personajes en la película de Street Fighter Alpha, la primera adaptación animada de Berserk de 1997, y recientemente en el anime de Boku no Hero Academia. Y no voy a negar que este tipo también fue el diseñador de personajes en toda la primera temporada. Pero la segunda temporada no fue. Pero la segunda temporada no estuvo vigente. Es solo para decirles. Sin más por agregar, comencemos. En serio, ¿en serio te disgusta el listero de dibujo de Umakoshi? Pues eres un completo idiota, ya que Umakoshi trabajó en Berserk y en la película de Street Fighter Alpha. Pero qué hijo de puta. Continuemos. La música sigue en línea. La animación tiene sus momentos de sakuga y sus momentos de deformidad y estática. ¿Pero qué? ¿En serio? Ay, pero qué tan idiota eres, Dumen, tío. La animación de Saints y Omega estuvo... Estuvo... Se hizo en una época en donde Toy Animation tenía mejores... Hacía una buena animación. Una muy buena animación. Pero fue en la época de 2014... 2013. De 2012 y 2015. Y los años... Nira 2 fue un año... Fueron años de declive en la calidad de la animación de Toy Animation. ¿Con qué a eso lo llamas deforme? Estamos mal, Dune. Estamos mal. ¿Cómo es de esperarse de Toy? Es más, los diseños lo que despierta el disgusto. Bueno, los diseños... En este punto yo concuerdo contigo, Dune. En la primera temporada... Los crots se veían como tela. Pero a partir de la segunda temporada... Ahí es donde... Ahí es donde los de Toy Animation mejoraron... Es apartado. Dándole verdad de armaduras de verdad... Tal y como fue en un inicio. No pedazos de tela. En ese... Ese es el único punto en el que estoy de acuerdo. Muy bien. Continuemos con esta... Con esta porquería de Erseña. Es mucho menos masculino... Pues los personajes lucen más débiles. ¿Qué? ¿Menos masculino? Ay... Te lo dije. Menosprecias... El estilo de dibujo de Umakoshi. Hijo de perra. ¿Cuántas veces te tengo que decir, pedo mentio? Que no subestimes... Tengo que decir... Que no juzgues a un artista por su estilo de dibujo. Incluso los demás están hartos de ti. Y tus reseñas son un montón de porquerías. Ay... Continuemos. Primero porque son más flacuchos. Y segundo porque las armaduras parecen hechas de papel en vez de estar hechas de metal. Pero... Ay... Ya te lo dije. La segunda temporada tiene el mejor diseño de armaduras que ha tenido Saint Seiya Omega. La primera temporada se parecían trajes de tela. Pero la segunda temporada... Y la segunda temporada mejoró los diseños de las armaduras. Y ahí volvimos... Y ahí se descartó el concepto de las joyas armaduras. ¿Por qué nunca... ¿Por qué nunca quieres entenderme, pedo mentio? ¿Por qué? Porque estás muy ocupado en tu mal... En tu editorial de cómics... En tu estúpida editorial de cómics... ¡Nostra Ford! Y además es un fracaso... O al igual que... Que el infame Team Loco. Y eso te lo puedo asegurar. Porque es un... Porque es no... Porque Team Loco es un fraude. ¡Un fraude! ¡Pedo mentio! ¡Entiéndelo! ¡Tim Loco es un fraude! ¡Ay! Mejor continuemos con esta porquería de reseña. No hay brillo o efecto de sonido que te indiquen que son metálicas. Parecen cosplays de tela o algo por el estilo. No soy fan del exceso de variedad en colores. Y la nueva tipa tiene un tutú para que parezca más una chica mágica en vez de una guerrera. ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Pedo mentio! Déjame decirte algo. Yuna de Águila tiene un mejor arco de personaje. En uno de esos episodios... En uno de los episodios de Saint Saint y Omega. Ella tuvo su mayor desarrollo al deshacerse de su máscara de caballero. Ya que es una regla muy... Ya que es una de las reglas más arcaicas del santuario. Cuando a una mujer caballero se le destruye la máscara... Un hombre destruye la máscara a una caballera femenina... A las mujeres caballero... Déjame decir. Tienen dos opciones. Enamorarse o matarlo. Y eso es lo que hizo Yuna. Y eso... ¡Ay! ¿Cómo te puedo decir pedo mentio? Ella tuvo su mejor... Tuvo su gran desarrollo al deshacerse de esas... De una de esas reglas tan muy arcaicas del santuario. Pero... Pero ella... También es afectada por la Rule 34. No, por sus muslos. Ella es afectada por la Rule 34. Y eso te lo puedo asegurar. Peor que el de Shun de Androm... Peor... Ya que muchos consideraban a Saint Saint y Omega... Como la oveja negra del patito feo de la franquicia. Hasta que llegó... El... Knights... Saint 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 a Nights of the gia. Y Saint 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 Omega... Nunca debió se odiar en primer lugar. Porque fue mi primer... Fue uno de mis primeros contactos con la franquicia. No sólo esta serie. Sino también los... Saint 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 A de Lost Canvas. Por supuesto que los diseños no son tan importantes a la larga, pero aceptémoslo. Saint Seiya nunca ha sido muy buena para empezar, por lo que se basaba más en estilos sobre sustancia y en el elemento de genialidad. Dicho elemento no existe en esta versión, hay incluso un ninja que canta J-Pop, que tiene que ver algo como eso en mitología griega. Bueno, Toy Anime, de hecho Haruto de Lobo es un buen personaje, y me encantó sus ataques del clan, su estilo ninja del clan Fuji. La cual es una muy buena adición al plantel de personajes. Y como tú no entiendes pedo mentio, porque tú eres un completo idiota, con ideas extremistas de extrema derecha bastante perjudiciales para la sociedad en general, yo perdono a Haruto. Así que continuemos con esta tortura audiovisual. Es tan chocante y saca tanto de la inmersión, que uno simplemente no puede creer que hayan metido algo por el estilo. Es ridículo y absurdo incluso para estándares de Saint Seiya, y Saint Seiya sí que es ridículo y absurdo. Pero por lo menos era cool, no afeminado. Ay, déjame decirte algo, pedo mentio. El estilo de dibujo de Masami Kurumada se vería hermoso. A pesar de sus cuerpos delgados, pero Masami Kurumada lo hizo para atraer a lectoras, a mujeres jóvenes. Es para ganar lectoras, que son mujeres jóvenes. Incluido Saint Seiya Omega también trajo personajes atractivos. Personajes masculinos atractivos. Aunque no quiero excluir a Yuna de Águila. Ella también es atractiva. Pero tú, como tú, pero pedo mentio, siempre lo sacas fuera de contexto. Déjame decirte algo. Eres una basura de crítico de animación y de cine. Peor que el zorro ilusionista. Para que las cosas luzcan aún más pedoras, añadieron un sistema elemental a las batallas como si de Pokémon se tratase. Está su tipo tierra, su tipo fuego, su tipo agua e incluso su tipo oscuro y su tipo hada. O luz, como lo llaman aquí. Yo le doy la bienvenida a algo que pueda darle más variedad y estrategia a las batallas. Bueno, los elementos en Saint Seiya, los cosmos elementales, fue un concepto bastante innecesario que contraíce algunas partes de la mitología de Saint Seiya. Pero es un añadido para atraer a un nuevo público, incluyéndome a mí. Ya que Saint Seiya es una gran serie. No es una muy mala serie. Pero le voy a dar el mérito a Toy Animation. Y eso... Y eso... Y eso sí, que le doy crédito a los de Toy. Que ya eran de por sí simplonas. Pero esto no añadió estrategia. Lo hizo todavía más simplón. No es como Avatar, en donde hacen un montón de aplicaciones con estos elementos. Es una simple lógica de piedra, papel y tijeras. Ni siquiera Pokémon es tan limitado en este sentido. Encima que este sistema, con el cual pasamos un enorme tiempo invertido de la serie, termina por no importar a la larga. Después, uno ya es tan poderoso que simplemente ya no importa si eres fuego y el otro es agua. Simplemente tienes más voluntad y se acabó. Así que, ¿cuál es el punto de hacernos gastar tanto tiempo en este sistema de porquería si ni siquiera tendría peso en la historia o en las batallas? Bueno, pero mentio. Ese sistema de cosmos elementales sí fue algo innecesario. En mi opinión. Pero, conforme avanza la serie, se pone más interesante la cosa. Pero como tú lo sacas siempre fuera de contexto, yo te diré algo. Tu reseña de Ciencia Omega es una porquería. Peor que la reseña que hiciste de Spartacus. Y la otra reseña que le hiciste a Breaking Bad. Hijo de puta. Y lo digo en serio, pedo mentio. El tipo hada y oscuridad lo hacen incluso peor. Son los únicos que importan a nivel historia y realmente desearía que no lo hicieran. En este caso, no simplifican las batallas. Simplifican hasta la historia, los conflictos e incluso los personajes. Pero qué pedo mentio. Pero qué diablos estás diciendo. En serio, Sensei y Omega no están simplificando la historia ni a sus personajes. De hecho, hay personajes trágicos. No, es como Marte, el dios de la guerra. Que perdió a su esposa Misha en un accidente automovilístico. Y quedó muy resentido con la sociedad después de este triste evento. Y por eso él quería crear un nuevo mundo en donde no había guerra ni sufrimiento. Él quería crear ese mundo porque no quería ver morir a sus seres queridos. No como... Quería crear un mundo... O pacífico. No como murió Misha. La esposa de Marte. O más bien conocido como Ludwig. Ludwig. Y Edén es su hijo. Y Edén es hijo de Marte. Y su hermana. Es hijo de Marte. Y vemos a Edén tener un buen arco de personaje. Pero tú, como siempre simplificas. Tú sí, en el contexto de tus reseñas con tal de promover tu agenda política de extrema derecha. Eso. Y por eso, con razón, tu contenido... Tu contenido se volvió contenido basura. Si eres tipo luz, eres bueno. Si eres tipo oscuro, eres malo. Es así de sencillo. Al carajo la complejidad. Podrá que Saint Seiya no era muy compleja desde sus inicios. Pero al menos no definía su moral con simple blanco y negro. En serio, la serie original de Saint Seiya tenía buenas ideas, pero que fueron pobremente ejecutadas. Y esa fue irresponsabilidad del autor, Masami Kurumada. Pero en cambio, en mangas como Saint Seiya de Lost Gambas, hacen todo lo correcto. Y en animes como Saint Seiya Omega, que tú, la serie que tú reseñas, también tiene un buen... Y también trata muy bien a sus personajes. Y es un aliento de aire fresco para la franquicia. Y eso es lo que hizo Toy Animation. Atraer a un público nuevo. Aunque es un público infantil. Gracias a este sistema de mierda, la vasta mayoría de villanos se resumen a malos porque sí. El que es mierda es tu video. Tu porquería de reseña, pedo mentio. Y la mayoría de buenos, que no tienen participación o importancia a pesar de ser los principales, son buenos porque sí. Gracioso como incluso en la original, teníamos a una Atena con defectos y con un pasado oscuro. Pero no en Omega. En donde los buenos se vuelven malos porque absorben energía oscura. Y en donde otros buenos tienen un lado bueno y malo luchando por el control y bla bla bla. ¿Qué? ¡No, pedazo de retrasado mental! Saint Seiya Omega tiene... Tiene sus pros y contras. Pero también, no solamente tiene personajes simples. Sino que también tiene personajes con un buen arco de personaje. ¡En serio, pedo mentio! ¡No sabes nada de Saint Seiya! ¡No sabes nada de su lore! ¡Hijo de perra! Es cagada. Lo peor es que la historia en sí tampoco tiene sentido. No solo aparecen villanos de la nada en un 2x3. Aparece Mars, un sujeto que fue tan poderoso para derrotar a los santos legendarios. Prácticamente domina el mundo. E incluso en su forma debilitada logra secuestrar otra vez a Atena. ¿Cuántas veces te tengo que decir por una segunda vez? Marte es un personaje trágico. Marte es un personaje trágico. Por eso... Como te dije, el objetivo de Marte era crear un mundo en donde no haya guerra ni sufrimiento. Pero según en sus palabras, la justicia es ser firme, nunca dar marcha atrás y continuar sin titubear. Esa es su perspectiva. Pero en realidad se cuestionaba a sí mismo si lo que estaba haciendo era lo correcto o no. Después de la muerte de su hija. Te lo dije. Marte era... Era Ludwig. Y su esposa era Misha. La que murió. Como te mencioné antes. Y por eso él quedó resentido con la sociedad. Quedó resentido con la sociedad en general. En serio. Deberías ver ese video de Nahuel. El Luciano. La pregunta es. ¿Por qué se tomó tanto tiempo en terminar su trabajo? Esto tiene incluso menos sentido cuando consideras que él no es del tipo de personalidad paciente. Frío y calculador. Ya que él mismo dice que prefiere irse kamikaze contra los más fuertes y ser directo. Hizo todo eso en un corto periodo de tiempo y sin embargo, pasan años para que vuelva a aparecer. Incluso después de ser sellado. Y peor aún. Me estás diciendo que hay una escuelita para hacer las cosas más gay. Donde los héroes van a estudiar. Pero esto tiene una barrera que ni siquiera Mars puede atravesar. ¿En serio? La escuelita a la que tú consideras gay es palaestra. La escuela de caballeros para caballeros jóvenes. Pero tú pedo mento con tu ideología de extrema derecha. La consideras una maldita escuelita gay. Y por eso eres un completo idiota. No sabes nada de lo que dices. ¿Qué carajos? ¿Por qué no usaron esta barrera? Para protegerse desde el principio en primer lugar. E incluso si fuéramos a asumir que mejoramos esa barrera con los años. ¿Por qué no está Atena viviendo allí? Gracioso como ni siquiera la historia tendría que existir. Si los personajes tuvieran más sentido común. Incluso el mundo se siente más falso que el original. Aparte de ser una isla. Ahora una escuelita gay. ¿De dónde salió? ¡Ya para, Dumentio! ¡Para de llamar a la escuela para extra una escuelita gay! ¡Idiota! Este tal Mars que es tan poderoso. ¿Dónde están los otros caballeros? ¿Dónde están los otros dioses? ¡Ni puta idea! En serio, Dumentio. No sabes nada de sencilla, Omega. No sabes nada de sencilla, Omega. ¿Por qué? Porque no te viste la serie completa. En el universo de sencilla hay personajes poderosos. Como Hades, Poseidón, el ya mencionado Marte, Apsu, Saturno y otros dioses más. Tú no sabes nada sobre su mitología. Porque tú estás concentrado en sacar las cosas fuera de contexto. Y eso me molesta de ti. Me enferma que tu ideología de extrema derecha se imponga ante tus argumentos. Porque tus argumentos son mierda. No preguntes. Simplemente es todo tan falso y artificial. Y es así como haces una nueva serie pedora que será olvidada y descartada. Lo único falso y artificial eres tú, Pumentio. Haciéndola más simple, más incoherente y quitándole la pil que hacía vistosa a la serie original. 3 de 10 es la definición de un cash grab. ¿3 de 10? Yo le daría a este video de mierda un 2 de 10. O peor aún, o mejor aún, un 1 de 10. Porque tu video es una mierda. Puedo, Pumentio. Tus videos son completamente mierda. Y tu imagen ya está arruinada. Y por eso déjame decirte algo. Tú no eres blanco. No eres blanco. Eres un latino. ¿Cómo tú puedes creer, caucásico, autoproclamarte blanco con esa cara de indio? En serio, Pumentio. Tu ideología de mierda ya ha llegado bastante lejos. Y por eso tu reseña de Saint-Señor Omega es una mierda. Y como te dije, Saint-Señor Omega tiene sus pros y contras. Como te dije, tú nunca entiendes, pero haces las cosas igual. Tú promueves ideologías nazis, ideologías fascistas, ideologías radicales, conservadoras, de extrema derecha. Y le arruinaste la vida a mucha gente inocente en el proceso. Le doxiaste a Calcifer, le arruinaste la vida a Anansisauria y lo peor de todo. Distribuiste CP. Lo que hiciste fue algo horrible. Defendiste a un pedófilo. Distribuiste ideologías de extrema derecha en tu servidor secreto de Discord. Y lo peor de todo es que distribuiste CP tanto en Discord como en Twitter. Y por eso deberían llevarte a la cárcel el por esto pedo mentio. Bueno viejo, bueno bros, estoy... Eso es todo por hoy. Si quieren pueden darle like... Si quieren pueden darle like y compartir este video para más contenido. Nah, bromeaba. Mejor compartir este video para demostrar todas las incongruencias que tiene el pedo mentio. No la voy a subir a YouTube porque el video es demasiado largo. Y me tuve que desahogar con las ideas extremistas de este bastardo. Decirle al pedo mentio sobre lo que yo expresé. Y bueno, eso es todo. Chao.